¿Qué es la palabra del Señor? Se pusieron en el camino del Señor con mucha fuerza, con mucho empeño y con una decisión de ser santos, es decir, de hacer un camino ante la propuesta del Evangelio. Añan de Coyareco todos los días lleva la propuesta del Evangelio. Y ojalá en este día primero de noviembre también hagamos el mismo camino. Nosotros también nos esforcemos para llegar a la santidad. Escuchamos hoy la primera lectura del libro del Apocalipsio. Estamos en el capítulo 7, versículo 2 al 4 y luego del 9 al 14. Entonces, vi una muchedumbre inmensa, vi una muchedumbre inmensa, nos dice el libro del Apocalipsio. Es decir, que todos estamos llamados a la santidad. Y hay muchos que han llegado. Hay muchos que nosotros los conocemos porque han sido canonizados por la Iglesia como modelos. En esta virtud tan probada porque fueron conocidos por tantos otros, ¿verdad? Y entonces la Iglesia nos propone como modelo de un vivir auténticamente el bautismo. Porque al final de cuentas, ser santo significa vivir, empeñarse en su propio bautismo. Lo que hemos asumido con ese primer sacramento que recibimos. Nos dice el libro del Apocalipsis, yo Juan vi a otro ángel que subía desde el oriente con el sello del Dios vivo y gritaba con voz potente a los cuatro ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que no se llevemos en la frente a los servidores de nuestro Dios. Uno de los ancianos se dirigió a mí y me preguntó, Si han blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero, queridos amigos, significa que han pasado por la tribulación, pero se han empeñado. ¿Por qué? Porque justamente entendieron que la vida cristiana, la vida del bautizado, es una vida de lucha. Pero después el fruto es la santidad. Que todos los santos rueguen por nosotros, que todos los santos intercedan por cada uno de nosotros. La bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!